Yo te traigo esta bomba Esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe De Vega Baja y de Santuces De todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet Allá en Coupe Alto Y lo me guía en Vega Baja ¡Que goce! Bomba, bomba Para siempre Bomba, bomba Esta presente Aquí lo canta mi gente Bomba, bomba Para siempre Baila, baila y goza Mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Para siempre Bomba, bomba 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 Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña, yo te la traigo de Coupé, de Vega Baja y de Santuces, de todas las partes de Puerto Rico. Esta bomba yo la dedico, a toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontanet, allá en Coupé Alto, y lo meía en Vega Baja, que goce. Bomba, bomba, para siempre. Bomba, bomba, está presente, aquí lo canta mi gente. Bomba, bomba, para siempre. Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña. Bomba, 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 para siempre. Bomba, 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 bomba bomba, bomba bomba, bomba 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 bomb ¡Suscríbete al canal!